Muy bien, pues ahora tenemos a Vicente Calderón, que es mecánico de Alfa Tauri y nos contará un poco cómo de la FP se llega a la F1. Así que nada, damos paso a Vicente. Hola, buenos días. Soy Vicente Calderón, tengo 26 años y estoy trabajando de mecánico en la escudería Alfa Tauri de Fórmula 1. Hoy os voy a contar cuál ha sido mi trayectoria hasta poder llegar hasta donde estoy y bueno, espero que a alguno, a más de uno, le sirva de inspiración o que a lo mejor algo de lo que yo diga pues le pueda servir. Bueno, todo empezó en Ibiza, yo he nacido allí y la verdad es que no es una isla en la que se conozcan muchas carreras básicamente porque no las hay. Pero aún así me picó de pequeño ya el tema de las carreras no me vino de nadie de la familia ni nada por el estilo, de hecho mis padres tienen una tienda de animales así que puedo decir que mi primer contacto con la mecánica fue montando jaulas de hámsters y de pájaros allí en la tienda, ya veréis. Pero bueno, aún así hay una subida y alguna carrera de autocross de vez en cuando, por lo menos las había en aquel tiempo y yo no podía perdérmelas. Eso sí, siempre desde el lado de donde se trabaja con las máquinas más que estar viendo los coches. Yo no sé por qué siempre me llamaba más la atención estar en las asistencias y en ese ambiente. Pero bueno, se me presentó, llegó el momento en el que terminó la ESO, se me presentaron varias posibilidades dentro de lo que podía hacer y no me llamaba la atención seguir bachiller, universidad. Quería hacer algo más específico y que yo consideraba que me sirviera. Y que bueno, y al final, pues dije, me gustan los coches. Una cosa es que te gusten los coches para, digamos, lo que ves por la calle, lo que ves en las revistas, por internet y otras cosas muy diferentes, trabajar en ellos. Pero bueno, me lancé a la piscina, probé en un grado medio y ahí, pues bueno, la verdad es que me sirvió para muchas cosas. Los medios que hay no son nada de otro mundo. De hecho, teníamos que arreglar nuestros propios coches, si es que los teníamos, o si no los de los profesores. Pero la verdad es que para mí fue una nueva experiencia que al fin y al cabo consolidó un poco las bases de la mecánica. No tanto como yo hubiera querido, pero bueno, aún así lo más importante de esto fue que digamos me di cuenta de que iba por el camino correcto. Que eso, que sí que me gustaba trabajar con los coches y que digamos que tenía que seguir por ahí, por donde estaba apuntando. Después del grado medio, llegó el grado superior en Don Bosco, en Rentería. Y bueno, eso fue un cambio enorme, un cambio brutal. De hecho, allí la educación, el enfoque que tiene es muy diferente al que yo estaba acostumbrado. Y la cantidad de recursos que hay de los que se disponen, ya sea en cuanto a formación del profesorado, los medios que hay en las aulas, todo es muy muy diferente y está todo muy preparado. Al final, en un superior, pues no es solo mecánica, sino también se ven otros temas como la pintura de vehículos, que yo en aquel momento no era lo que más apreciaba, digamos, no era lo que más me gustaba ni la razón por la que había hecho eso. Sin embargo, hoy día me doy cuenta que como mecánico de competición, ser una persona polivalente es muy muy importante. ¿Por qué? Porque el mecánico es el mismo que hace, por una parte, los pit stops durante la carrera, que es el mismo que una semana antes monta el box con todas las líneas de luz, de aire. Y es el mismo que si tiene que pintar una pieza, pues coge un spray y la pinta. Entonces, al final, Don Bosco fue una formación muy completa para mí, tanto por una parte, por lo enseñado, por lo que aprendí en las aulas, como por otra parte, también lo que pude aprender en las prácticas, ¿no? En el taller en el que estuve. Era un taller que tenía todo lo que yo hubiera podido imaginar y más. Era un taller que trabajaba con coches de serie actuales, con problemas actuales. Por otra parte, también con clásicos, hacía trabajos de motor, de una gran cantidad de operaciones. Y por otra parte, como podéis ver en las fotos, bastante llamativas, pues varios coches de competición. Uno de ellos, el Fiesta R5 Plus de Aldeco, que corría el Campeonato de España de Rallys de Tierra y algún otro coche, como este Evo 10, que corría, por lo menos, en el Campeonato Regional. Pero bueno, en aquellos momentos yo no estaba en pista trabajando. Digamos que yo solo tocaba esos coches en taller, no estaba al pie del cañón, pero ya me hizo entender muchas cosas, ¿no? De esos coches, de cómo están, digamos, direccionados lo que es la mecánica, cómo están hechos esos coches a la hora de trabajar, mucho más pensados en la velocidad de cada operación y los métodos son muy diferentes, ¿no? Y la verdad es que me ayudó mucho. Por otra parte, también estaban los proyectos de BK, Don Bosco Competicio, que uno de ellos fue la Xeleco Marathon, en la que pudimos desarrollar, poner en marcha y, bueno, ya veis un prototipo de fibra de carbono con un motor diésel para poder ir a competir a Rotterdam, en Holanda. Y, bueno, fue mi primera experiencia en equipo, digamos, ¿no? Aprendí muchísimo lo que es trabajar en equipo, las estrategias de trabajo y, por otra parte, el nerviosismo de estar en pista, del coche que has hecho tú, irá todo bien, nos quedaremos tirados, muchas cosas que, desde luego, me picaron el gusanillo a más no poder. Por otra parte, a raíz de eso, hice uno de los cursillos intensivos que ofrece de BK, como podéis ver que el que yo hice, ¿no? Con gran cantidad y variedad de máquinas, que fue un cursillo de fin de semana de setup y dinámica. Ese fue mi primer contacto directo con coches de competición y, bueno, para mí dije, vale, los coches de calle muy bonitos, sí señor, todo lo que quieras, pero lo mío, lo que me arde por dentro es la competición. Así que voy a tirar por ahí. De hecho, cuando llegué al País Vasco, el hecho de haber casi cada fin de semana una carrera, conocí toda Euskadi gracias a las carreras y parte de Francia, porque al final era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Entonces no me perdí a una y, bueno, fue genial. Después de eso, digamos que me puse a buscar un poco qué otras opciones tenía, ¿no? Siempre dentro de España, ¿qué podía ofrecerme la educación en el campo en el que yo buscaba, que era la competición? Y bueno, vi que habían diferentes escuelas y al final me decidí, por la que yo pensé y sigo pensando que era la mejor, que era la competición. No sé si habréis oído hablar de ella, una escuela en Barcelona que me abrió aún más las puertas a muchísimas cosas y experiencias y, bueno, para mí fue brutal también, ¿no? El hecho de la propia escuela poder trabajar con fórmulas, con prototipos, con carts, con coches de, con turismos, con GTs, con coches de rally. Para mí me hizo aprender muchísimo, porque al final no te centras solo en un coche, digamos, ¿no? Que así sería la manera para aprenderlo al 100%, digamos. Pero si no llegas a un circuito a correr con ese coche o lo tienes en un equipo, en una nave, nunca aprendes al 100% ese coche, sino que lo que aprendí, digamos, de Monlao fue por una parte un montón de operaciones genéricas, un montón de procedimientos, un montón de piezas que no existen en los coches de calle, básicamente, ¿no? Para mí, pues, me hizo sentirme muy preparado para el día de mañana yo poder, pues, ir a hacer una asistencia a un rally si lo necesitaba o ir a un circuito o ir con un niño al karting, ¿no? Eso por una parte lo que es la formación en el aula, por otra parte lo que son las prácticas. Yo la verdad es que os tengo que decir ya que creo que he sido el alumno que más ha aprovechado las prácticas que ofrece Monlao. De hecho, había gente en Monlao que solo se apuntaba, solo hacía la escuela para recibir esas prácticas y usarlas como puente al mundo de la competición, porque no todo el mundo tiene ningún amigo ni ningún familiar que esté metido en este mundillo. Entonces, necesitan de contactos como en este caso el Monlao, ¿no? De hecho, ese era mi caso. Y bueno, ya veis que no me fue del todo mal. El primer año estuve trabajando con estos coches, los dos Renault, el RS-01 y los World Series. En esa época ya había terminado el campeonato, entonces no pude hacer ninguna carrera. Sin embargo, algunos test sí que hicimos y una pasada trabajar con esos coches, ¿no? Por otra parte, con el Cupra Leon TCR sí que pude trabajar bastante con él. De hecho, hicimos el campeonato de España de resistencia. Yo he trabajado en el coche rosa y hicimos bastante buenos resultados. Y por otras partes, por otra parte, otras carreras como son las 24 horas de Barcelona, ¿no? Que veis aquí. Yo soy el de la derecha que estaba haciendo el refueling. Bueno, la verdad es que no solo hice eso, sino que aproveché un montón, todas las prácticas que iban saliendo, las prácticas puntuales de un fin de semana que llamaban. Me metía a hacer rallies, me metía a hacer con fórmula, me metía con todo lo que encontraba. Ya me veis allí trabajando con varios coches, ¿no? Entre ellos un World Rally Kart del 2011. Y por otra parte, otra de las prácticas más establecidas que tuve fue lo que es el karting. El karting es de fuera, a lo mejor no puede ser muy divertido si uno no lo entiende, pero de dentro, tener en cuenta que un mecánico hace de mecánico, de ingeniero, de coach, hace todo. Porque un kart lo lleva solo él. Y eso a nivel de preparación, también para los pilotos, una gran preparación. De hecho, casi todos los pilotos punteros siempre han pasado por el kart alguna vez. Y para un mecánico, eso sí que hace espabilar y la verdad que para mí me ayudó mucho, ¿no? Me hizo, pues eso, espabilar, aprender a mover las manos, aprender a pensar rápido y, bueno, lo recomiendo por si no lo habéis probado, que lo podáis probar sin juzgarlo antes, ¿no? En el segundo año, en cambio, pude hacer prácticas con High Class, un equipo que se encuentra en Barcelona, a 100 metros del circuito de Montmeló. Y, bueno, ahora actualmente tienen dos orecas, el MP2. Y, bueno, estuve haciendo el LMS, lo que sería el europeo de resistencia, por una parte. Tuve la suerte, como veis en la foto, de ese año, hacer las 24, el año pasado, hacer las 24 horas de Le Mans y también la primera carrera de Silverstone, del WEC, del Mundial de Resistencia. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? La carrera de las carreras. Las 24 horas de Le Mans no hay nada que se le pueda comparar. Entonces, al final, una cosa y otra me llevaba a donde estoy hoy. A donde estoy hoy en día, cuando llegué, era todavía Toro Rosso. Antiguamente había sido Minardi, pero, bueno, por motivos de marketing, hoy día es Alfa Tauri. La verdad es que aproveché mucho todo lo que me había ofrecido, bueno, ya sea Monlau, Don Bosco, ¿no? Por la experiencia, por, a nivel de currículum, todas las prácticas que podía, que había podido hacer hasta ese momento. Y, por otra parte, Monlau tiene, digamos, una formación en lo que es búsqueda activa de trabajo, ¿no? Y, en concreto, nos hacen hacer un perfil de LinkedIn y el hecho de, yo, por mi iniciativa, estar ahí, actualizar mi perfil, estar pendiente de las publicaciones y encontrar, pues, una oferta de trabajo, me hizo dar el paso, ¿no? Y, al final, pues, mira, soy el único español que entró ese año y no somos muchos aquí, la verdad, pero, bueno, y eso que lo ofrecían a mis compañeros, les dije, oye, que hay aquí, que se presenta esta oportunidad, ¿no? No, yo no sé hablar italiano, no, es que yo estoy liado, hay otras cosas para hacer y siempre buscaban excusas y, al final, me di cuenta de que, entre una cosa y otra, fui el único que yo me apunté y, bueno, fue el único que lo conseguí, ¿no? Entonces, hoy en día me dedico a trabajar en nave, digamos que es el primer escalón que hay dentro del equipo como mecánico. El día de mañana, el siguiente paso sería pasar a equipo de test y, más allá, sería ya directamente el equipo de pista a trabajar en las carreras. Desempeño lo que son los trabajos de la parte delantera del coche, ya sean trapecios, otros elementos de suspensión como los pushrod, las manguetas y también la parte mecánica del volante, los pedales y la bomba de freno. El hecho de estar en un equipo pequeño, ya que somos el segundo equipo de Red Bull, pues nos hace más versátiles, ¿no? Más, por ejemplo, si lo comparamos con otros equipos colosos como pueden ser Mercedes, Ferrari o incluso Red Bull, una persona se dedica a una pieza. O sea, las manguetas solo las hace el mismo tío todo el año. Los trapecios los hace otro tío todo el año. Y, bueno, al final, yo creo que es mucho más entretenido como lo hacemos nosotros, como lo hago yo, pero también conlleva mucha más responsabilidad, ¿no? Hasta ahora lo llevo bien, ya llevo más de un añito por aquí y no he tenido ningún problema hasta ahora y, bueno, estoy muy contento. Así que, nada, si hasta aquí, si pudiera sacar alguna conclusión, ¿no? De lo que he estado, de lo que me ha enseñado todo este camino, os diría que al final hay que tener, hay que ponerle pasión a lo que hacemos, ¿no? Yo soy el claro ejemplo de que se puede trabajar de lo que nos apasiona y no hay que buscarse excusas, ¿no? Yo no sé, italiano. Yo aprendí italiano en dos meses. Yo no sabía hablar italiano tampoco. Y tampoco sabía hacer un PowerPoint y lo he hecho hace dos días y espero que más o menos esté presentable lo que estéis viendo. Y, entonces, no es cuestión de luchar, de martirizarse, es cuestión de ponerse a trabajar. Trabajar y trabajar y al final las cosas van viniendo solas. Porque yo tampoco me puse el objetivo de tengo que llegar a la Fórmula 1, tengo que llegar a la Fórmula 1, ¿no? Yo quería ser feliz y trabajar en lo que me gustara y si me gustaba el motorsport, que es lo que me gusta hasta ahora, disfrutar haciendo eso y al final las cosas, entre una cosa y otra, me llevaron aquí. Yo, digamos que mucha gente que se tira años y años, ¿no? Intentando entrar en la Fórmula 1 y quizá ese no es su camino, no es su destino, por así decirlo. Y, bueno, les es un poco más difícil o incluso no lo consiguen. En mi caso, he tenido la suerte de justo terminar la escuela, poder llegar aquí. Así que ya veis que nada es imposible. Por otra parte, el hecho de la manera de trabajar, ¿no? En Monlao, pues ya nos ponían a los alumnos un ranking para, digamos, competir unos con otros, saber quién sacaba mejores notas. Y tuve la suerte y, bueno, no fue todo suerte de quedar el primer alumno del ranking de mi promoción. Y la verdad es que no lo hice para nada entorpeciendo. Vi que había gente que como que muy recelosa, que se callaba las cosas y yo todo lo contrario, ¿no? Me di cuenta de que el hecho de ayudar a los demás me hacía aprender y crecer yo, a mí, mucho más de lo que me hacía crecer y aprender si los entorpecía. No era ese el camino. Y, bueno, creo que el resultado habla por sí solo. Por otra parte, el mundo de la competición es muy, muy... Hay mucha controversia en según qué aspectos, ¿no? Mucha gente me dice, que no lo entiende, obviamente, me dice, pero ¿por qué haces eso si no pagan bien, se trabaja muchísimas horas, trabaja ahí los fines de semana, no ves a la familia, a la pareja? Al final, como os digo, la pasión es la pasión. Y como dicen por ahí, Sarna con gusto no pica. Y también os tengo que decir que cada uno tiene su opinión. Incluso gente que trabaja conmigo en la competición y que ha hecho una carrera muy parecida a la que he hecho yo, pues tienen su propia visión que a lo mejor no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Entonces, si a vosotros os gusta esto, miradlo con vuestros propios ojos y que al final la intuición o como queráis llamarlo que os lleve por donde os tenga que llevar, ¿no? Y bueno, al final, nada, para que veáis un poquito lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? De manera un poco más gráfica y más clara. Podéis ver aquí los años en los que he hecho cada cosa. Este ha sido mi camino. Como os he dicho, hay mucha gente que me pregunta por diversos medios, ¿no? ¿Cuál ha sido? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has entrado? ¿Cuáles han sido tus pasos? No hay nada establecido y cada uno encuentra su camino para llegar a cada sitio. El mío ha sido este, pero no quiere decir que sea el vuestro, si es que este es vuestro objetivo. Pero bueno, si tenéis alguna cosita más que preguntarme o os queda alguna duda o tenéis alguna curiosidad, yo os dejo por aquí mi contacto. Ya os digo que por contrato de confidencialidad, que ya sabéis que en la Fórmula 1 todo lo que le rodea es bastante secreto. Muchas cosas no puedo contaros ni ya me gustaría enseñaros fotos, pero tampoco se puede. Obviamente está prohibidísimo. Bueno, pues aquí por si tenéis algo que aportar. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestro tiempo. Y bueno, espero conectarme ahora mismo por si tenéis alguna cosita que comentarme. Muchas gracias. Fenomenal, Vicente. Bueno, ha sido una experiencia increíble la que nos ha transmitido. Hola, Vicente. Soy Baisca de Técnica. Bueno, estamos comentando. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Vicente. Estamos justo comentando. Bueno, nos ha encantado tu presentación, sobre todo por los valores que transmites. Están muy, muy alineados con lo que queremos conseguir con este tipo de eventos. La ilusión que transmites es algo fantástico. El recorrido que has hecho también, bueno, pues puede ser un poco el espejo para muchos de nuestros alumnos. No, evidentemente habrá gente con pasión que buscará la Fórmula 1, pero esa pasión se puede trasladar a cualquier otro ámbito. Y eso es realmente lo que nos ha gustado de tu ponencia. Al final, si cada uno de nosotros buscamos un objetivo y realmente vamos a por él, pues evidentemente has demostrado que con pasión se puede conseguir lo que uno quiere. Gracias, Vicente. Ha sido fantástica la presentación. Muchas gracias. Me alegro de que os haya gustado y lo he dicho. Si hay algo que queráis preguntar o comentar. Sí, yo tenemos poco tiempo, Vicente. Estamos muy agradecidos con todo lo que nos has contado. Yo simplemente te pediría un único consejo, ¿no? Concentrar todo, un consejo a todos los estudiantes que nos están escuchando a día de hoy en directo. Bueno, la verdad es que los consejos que tenía para dar los estuve pensando y recogiendo para poder transmitirlos durante el vídeo. Así que básicamente me repito en lo que dije antes, ¿no? Digamos, lo importante en mi caso ha sido descubrir qué era lo que me apasionaba y aprovechar ese impulso para poder trabajar y poder desarrollar en lo que yo pensaba que era mi camino porque así uno se olvida de luchar, sufrir, estudiar, trabajar, pasa a ser un divertimiento. Es una pasada trabajar en lo que a uno le gusta y bueno, que los demás ni nadie te ponga un freno a la hora de desarrollar el máximo potencial y estar siempre abierto y muy atento a las posibilidades que a uno se le presentan porque en el momento y en el sitio en el que menos uno se lo espera puede encontrar una oportunidad que le cambie la vida, ¿no? En mi caso fue encontrar esa oferta de trabajo en LinkedIn que me trajo hasta aquí y quién me lo hubiera dicho, ¿no? Que para entrar en la Fórmula 1 era tan sencillo como estar atento a las redes sociales. Así que cada uno lo puede encontrar en el sitio menos esperado y que todo es posible. Pues muchas gracias Vicente por tu consejo, estoy seguro que ha encantado a la gente que nos está escuchando así que muchísimas gracias y una vez más. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias Vicente, un abrazo.